¡Estamos en vivo y en directo aquí en el programa de la historia de Dienes de Pibes! Nuestra nueva historia dice lo siguiente Amiga, quiero que cambies el look Buenas tardes, aquí presentamos a Constanza ¡Bienes a vos! ¡Bienes a vos! A ver si ahora se puede cambiar de vídeo Y a ver cuéntrame, ¿hace cuántos años tú eres amiga de ella? Mira, hace nueve años nosotros somos amigas Ella en principio se cuidaba, pero una vez que terminó con su cololo Jan empezó a preocuparse de sí misma Entonces, ahora quiero algo más muy, quiero que se vea lista de nuevo Ya, ya, te entiendo Mira, vamos a hacer pasar a Betty Se dice que soy fea Que camino no parezco Que chica y lenguaje Que parezco de los dos Que muda las figuras No me ayuda y disfruta Ay, yo quería conocerla hace mucho tiempo Sí, déjala Ay, qué bueno teco Ya, cuéntame ¿Por qué decidiste cambiarte el look? Hasta tan antiguo, por Dios Yo no me encuentro que me vista antiguo Y yo no me encuentro que me vea súper bonita Mira este mi pantalón, mi mamá me lo regaló para venir acá Ah, yo vio de Vivi Y miren, rosado, tan de topísimo Pero amiga, esta es ropa pasar en moda No, no, no ¿Qué quieres que yo ande mostrando ahí? Esta es moda, amiga No, mira la espalda, está súper corta No Está bien, eso No, no Betty, eso es lo que se usa ahora No No, mira, mira, también mi letra me lo regaló a mi abuelita Así que No, chiquillos, miren ¿Saben qué? Le vamos a hacer un cambio de look a Betty Le vamos a cambiar ese pelo, esa camisa, esos pantalones Y le vamos a dejar súper linda Ahí después le vamos a contactar a los chiquillos para que la llamen, ¿ya? No Si yo tengo polona también Y mi mamá me dice que yo soy bonita Así que no se preocupen, ¿ya? Miren, vamos a hacer el cambio de look de Betty Mira, tengo polona Por mientras, por mientras vamos a darle una vueltita, ¿ya? No, pero sí Después vean los cambios Si yo lo tengo Hola ¿Y qué crees que haga, yo, si miren, no me guste como tú y miren Después vas a ver, Betty ¿Me voy entonces? Ya, sí Chao, nos vemos Por mientras, Constanza, que a la Betty la están haciendo en medio cambio de look y la queda estupenda Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué pasó con tu amiga? ¿Cómo la cambiaron así? ¿Qué le hizo el polono para que quedara así? Es que mira a Betty Lo que pasa es que ella estaba muy enamorada Era su primer amor Y ella dio todo por eso Y después al saber que el novio ya había sido infiel La... O sea, Betty se puso súper triste Dejó de preocuparse de sí misma Dejó de arreglarse, ¿cachai? Ahora ella, bueno, encontró un pololo Pero ya no... El pololo hizo que sea bonita Así que... No quiere cambiar Ya me lo cuenta, ¿no? La mamá no le dice nada de esto al respecto O sea, la mamá... Yo ya he hablado con ella ¿Verdad? ¿Verdad? Pero la mamá igual no quiere obligarla a cambiar Ya Y yo quiero que sea más bonita Bonita como era antes ¿Tú vas a ver en el colegio con ella? Sí, 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 bien en el colegio Pero... Mucho se apuntan mucho de ella Y a mí me da lata Porque yo sí sabía... La hacen bullying La hacen bullying, claro Le vayan los cuadernos Le empiezan a definir el pelo Y escucha ella siempre tratándole de definir ¿Nunca la han golpeado en el colegio? Una niña le tiraban el pelo lo más Pero... Más allá de eso no, yo la defiendo Y a Constanza, cuéntame ¿En qué ha afectado esto para ella? Mira Esta cosa del bullying Ya... Igual lo sobrepasaban, ¿entendí? O sea... Se despreocupa ella misma Empieza a engordar Entonces... Se empieza a engordir con ropa suelta Y igual no está tan gorda Tiene su guatita ya Pero que para ella es gorda Entonces empieza a taparse A cubrirse Se tapa la cara con el pelo Y ahí ya comienza el bullying ¿Cuál es que en lo psicológico ¿En qué la has visto tú? ¿Qué le afecta? Mira, principalmente Todavía le afecta lo del pueblo Pero... Pero en las notas Pucha, me está yendo súper mal Ya Súper mal No puede concentrarte El mismo bullying hace que ya No se pueda concentrar en el caso Y yo tengo que ir a ayudarla ¿Este? Ya La misma profe me dice que la apoye Claro, la estoy apoyando Pero igual no creo una parte de ella Claro Estamos acá ya Coni, cuéntanos ¿Tú crees que los programas juveniles Han influenciado en la forma de vestir de los jóvenes? Yo encuentro que sí Mira, antes que yo con mi grupo de amigas Antes que empezara Dingo y todo eso Nos vestíamos normales, ¿cachai? Pero fue la moda la que empezó a influenciar O sea, para estar a la moda, para estar a la altura ¿Cachai? Para poder encajar en la sociedad Encajar en la sociedad Y la sociedad me refiero a la juventud Entonces ya Dingo y todo ese programa Con eso nos empezamos a guiar para... Para... Para vestir, mentir, la ropa Tú tuviste que cambiar también Para así acercarte más a los jóvenes Sí, sí Antes yo me vestía más o menos igual que ella Y así un poco menos más Ya Cachai, ya ahora mira Cuando no como a la moda Ah, ya, sí Lleva bastante regia Gracias, Vivi A ver, espera un momento Sí, me informan Chiquillo Me informan por inferno Que Betty ya está lista ¿Ya? Mira, aquí les vamos a presentar A la nueva Betty ¡A la nueva Betty! ¡A la nueva Betty! ¡A la nueva Betty! Miren, Chiquillo Aquí vieron el medio cambio de la Betty ¿Cómo te sientes después de que no querías cambiar Esa horrible pal... O sea, esos horribles pantalones Con esa horrible camisa? ¿Qué era? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Eh... No sé, igual me la voy a poner cuando vaya al campo Pero... No, no, no me la voy a poner nunca más Para dormir Para dormir Pero ahora me siento súper bien así Como ven ahora Me cambiaron la vida Muchas gracias, Diario de Vivi Te veo bastante bien, Chiquilla Bueno, aquí termina el programa del Diario de Vivi Muchas gracias a todos ¡Bravo! 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 ¡Bravo!